Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Hola! ¡Buenos días! Viernes, comienzo del fin de semana, comienzo del weekend, en este 24 de marzo del 2023. Informativo New York en el aire. Canal América como planta matriz, original en el Bronx, en el 10-14 de óptimo para toda la zona triestatal de la zona este. Ahí está New York, New Jersey, Connecticut. También estamos en República Dominicana, Portedonca Dominicana, desde La Vega para todo el país. También estamos en TVO La Romana, desde La Romana, también para todo el país. Y en TVO La Romana, usted lo busca en Febo Live, de TVO La Romana. Usted lo busca en Febo sí mismo, TVO La Romana. Y estamos en vivo en Febo Live también. Donde quiera que usted nos busque, aquí está, Informativo New York, para llevarle lo que usted quiere saber. ¡Vámonos a los buenos días! A mi compañerito de todos los días, Rolando Robles, el jabón y mayor de la triestatal, que está con nosotros cada mañana. ¡Buenos días, viejete! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, América! Aquí, aquí, el informativo para ustedes, los domésticos. ¡Véjate, tú prendiste tu luz, porque tú estás media luna! ¿Tú tenés la luz tuya prendida, porque tú estás media luna, tú estás romántico? No, no, yo estoy bien, yo estoy bien, espérate, yo estoy bien. Mira, a ver, porque te veo como una... ¡Ah, tú eres mi cosombrita ahí, que estaba como romántico a media luna. Hemos faltado el rey. Déjame adelantar algo, aunque usted verá la promo más adelante, pensamiento propio, mañana del viejete, va a la medianoche porque va a la América. Porque tenemos una transmisión previa de nuestros compañeros, de los reporteros gráficos, que están en Estados Unidos, que tienen una actividad y hemos cedido ese espacio en Canal América. Pensamiento propio va a las 12 de la medianoche mañana, pero el domingo tendrá una retransmisión a las 10 de la mañana. El que no pueda ver a pensamiento propio mañana a las 12 de la noche, lo va a ver a las 10 de la mañana el próximo domingo. Pero que no sea yo, poma la promo ahí en el aire, ahora mismo, en esto. Suéltala. Queremos informarte que Pensamientos Propios esta semana se emitirá este sábado a las 12 de la noche y se repetirá este domingo a las 10 de la mañana. Pensamientos Propios por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. ¿Cuánta sabiduría en este programa? ¡Para el mundo! No lo sabe. Ahora vámonos con Gloria. Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Despedimos nuestra semana con probabilidad de lluvias pasajeras al inicio de la mañana, un poco más estable en horas de la tarde con nubosidad. Así que mucha precaución por ahora, 52 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 38 y un 24% de probabilidad de precipitaciones. Muy poca, 54 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 41, 42% de probabilidad de precipitaciones. 53 para Nueva York, con mínimas de 41, mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 49%, vientos que ingresan fríos desde el norte dirección noroeste de 10 millas por hora, muy suaves y variables. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 7 y 11 con un poco de nubosidad, una humedad relativa de 53%, vientos que se mantienen desde el norte dirección noroeste de 11 millas por hora. Podríamos experimentar un 53% de probabilidad de precipitaciones tarde de la noche. Así que mucha precaución, recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo de Tiempo de Canal América. Y en nombre de Canal América y los ejecutivos del canal, vamos a darle la bienvenida que se integra a la parrilla de Canal América desde el lunes, que viene a las 9 de la noche, el señor Héctor Reynoso, que ya tiene muy conocido en la ciudad de New York con su programa Metro por Metro. Pero verá de lunes a viernes, 9 de la noche por Canal América. Metro por Metro con Héctor Reynoso se integra a la parrilla de Canal América desde este lunes. Ahora sí, vamos a empezar a los chismes del día, viejito. Fíjate, hay una decisión entre los muchachones y las muchachonas aquí. Porque tenían tour planeado y todo para ver a Bukele, a Bukele parece que no vieron. Entonces, los muchachones ayudan, pero no solamente muchachones, gente que yo he estado conversando me dice Oye, pero la atracción de la cumbre va a ser Bukele, va a ser, y usted le lo va a dejar esperando. No viene. Lo otro es, el de Portugal sí cogió el tour. El de Portugal cogió el tour, y vamos a ver esta foto. Él estaba cenando en un restaurante muy conocido anoche, en la ciudad capital. Y el señor dijo que se iba a pie hasta el hotel para conocer la ciudad. Ya tú sabes, él corre, corre, con la seguridad que es hermoso. Pero el señor dijo que se iba a pie. Vamos a ir rodando las imágenes, porque hay otras imágenes. El señor en Portugal, mira, mira. El presidente de Portugal, caminando por Santo Domingo, en la noche de anoche. Él estaba cenando en un hotel, en un restaurante de la ciudad. Y dijo, no, 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 vámonos a piecito hasta el hotel, para yo ver lo que es Santo Domingo. Dicho sea de paso, el presidente le solicitó, cuando solicita al palacio, de que si hay posibilidades de ir quitando la visa Che, ¿cómo se llama esa visa? La europea, Che. ¿Qué es la visa esa? Sí. A ver si los dominicanos pueden ir sin visa a esos lugares. Para mí un error del presidente decir eso. Pero el presidente de Portugal vio como bueno y valido eso. Digo que es un error. Porque miren Guatemala y esos sitios que le quitan la visa y la gente empeñando por ocho mil pesos, por ocho mil dólares y todo. ¿Te imaginas que le digan un dominicano que va sin visa para Europa? Bueno, yo pienso que el que puede es que se vaya. Haga lo que tiene que hacer. Europa no está tan bueno para ahí, pero dicen que allá está peor. Así que... Decía mi abuela que su culto muere. Mira, la migración es algo imparable. Eso no se paga. Eso se puede detener durante un diempecito. Por razones circunstanciales. Pero el espíritu del ser humano es salir. Salir. No es porque seamos andar y egos ni mucho menos. Sino porque tenemos limitaciones donde estamos. y queremos cubrirlas, eliminarlas, cambiarlas, mejorarlas. Pero con la herramienta más sencilla, me voy a ver por otro lado. Me voy. Eso no se va a poder, eso no se va a poder. Pero déjame decirte, Rolando. Tú que tienes ya más de la mitad de tu vida en New York. Nosotros que hemos vivido en Nueva York. Más del 70% del que emigró para Estados Unidos dominicano está arrepentido. ¿Tú sabes por qué no vuelve a Dominicana? Porque ha vendido todo aquí. Ha dejado su vida aquí. Y no tiene ya cómo volver. Bueno. Yo no confío mucho en esas estadísticas. Porque no hay manera de sustentarla técnicamente. Pero ciertamente todo el mundo piensa el que vino creyendo que que esto era un paraíso. Y que aquí es verdad que mucho de lo que llega. Mucho de lo que llega. El cuento este de que me encontré un billete de dólares y los solteros porque quería lo de 100. Eso es un cuento muy bien hecho. y bonito. Y quizás eso pase. Eso tiene una razón. Víjete. Cuando yo hacía Teleuniverso al día en Canal 29 con José Gutiérrez. Yo fui a hacer un programa en vivo a Nueva York. y yo saliendo de Kennedy y me encontré 10 dólares y no voy. Es verdad que se cuento. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué tiempo hace de eso? 25 de los 2000. 20 años hace de eso, ¿verdad? Ahora tienes tú 20 años mirando para abajo y no he encontrado uno y medio más. Esa es la realidad. Pero si el 60% te quieres devolver yo no creo eso. Yo no creo eso. Lo que tú te quieras ir para allá de retirada es porque tú estableciste aquí y sabes de qué va a vivir allá. Luego llegamos allá es mirando el día que volvemos para atrás. Sí, pero eso es estudiado bien aquí. Eso lo piensa todo el mundo pero de lo que se van de retirada una gran cantidad se devuelve. Eso es verdad porque ya no se trata. Y eso es mucho más significativo. Y una gran cantidad se devuelve por una cosa sencilla la salud. Sí, 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 sí. Bueno. Ese es el problema. Miren, señores. Rolando Robles sé que usted ve ahí. Por lo que yo digo que pues dicen que yo perreo y cosas por estilo pero el cerebro de Rolando y la capacidad de entender la cosa más por allá de lo que uno está mirando es un privilegiado tenerlo aquí. Rolando Robles desde que ganó Luis Abinader el que se puso por decreto a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice no Camacho porque Camacho es un colado ahí. Rolando ha dicho digo que un colado en el sentido de que no corresponde a lo que Rolando dice de que son del departamento de estado hecho por el departamento de estado de los Estados Unidos. Jenny Berenice si es una persona que a mí me consta en lo personal en un 100% que es una persona del departamento de estado. Doña Miriam está comando el hibrí. Camacho es de los de los finalitos de aquí. No porque si la verdad como este programa se dice como está hecho para decir lo que nos dicen en otro lado. ay Luis por Dios el expediente y el operativo calamar que he dicho sea de paso los jueces se ponen muy bravito cuando se ponen los 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 calificativos los nombres a los nombres a los los bautizan a los jueces no les gusta eso. Entonces la operación calamar como se conoce todos sabemos que tenía un año ya y no y no y no hacían nada y no hacían nada y no hacían nada los pedientes colándose la cosa hablándose y nada aparentemente una presión del Departamento de Estado fue que dio soltura a que se hiciera lo que se hizo el fin de semana pasado ¿por qué? porque el Departamento de Estado tiene en su conocimiento que muchas muchos de ese dinero está en Estados Unidos y en las y en las íntimas y ahí hay que usted ver que el gobernador de Puerto Rico sale en una rueda de prensa diciendo que Puerto Rico se pone a disposición de la República Dominicana para cualquier investigación del caso Caramal recordemos que el dealer más grande que tiene Puerto Rico en vehículo es Donald Guerrero pero aparentemente la teoría y lo que Rolando ha dicho durante casi tres años de que es la línea del Departamento de Estado que se está llevando en la justicia independiente queda demostrado en este expediente Caramal bueno tú tienes tu lectura y no hay duda que estarán más o menos cercano en la realidad ahora lo que nosotros hemos visto siempre es que hay una tendencia en Estados Unidos en la justicia mundial de procurar que las fortunas a la vida vuelvan en parte a su a su hábitat original que lo ajeno se la devuelva a su dueño y han privilegiado el negocio el intercambio por la estadía en la cárcel porque lógicamente que te metan vendeños presos de que no sirve a mí si tú te vas a quedar con los cuartos y él decide muy bien cojo los 10 años cojo los 20 para mi familia para que se quede ahí bueno a propósito dos mil ciento cuarenta millones de pesos en efectivo que no estaba bancarizado dos mil ciento cuarenta millones de pesos ya están en manos de la procuraduría pero porque lo devolvieron los los pero lo devolvieron entonces decir que es un problema político como que se hace cuenta arriba es porque nadie da lo suyo nadie devuelve lo suyo lo da si devuelve porque no era suyo entonces eso eso desmiente la las afirmaciones de del PLD por ejemplo que dice que esto es un problema de persecución política porque este hombre fue el candidato y el otro va a hacerlo eso bueno podrá hacer lo que tú quieras pero el problema es que lo que está metido en el hoyo sabe que se lo robaron y ellos también lo devuelven porque saben que lo tienen cogido y si lo devuelven van a negociar una parte de la pena que le van a echar es verdad y eso es humano también de pronto ya tú te conformas con quedarte con una quinta parte de lo que te robaste porque si va a durar cinco años ¿sabes el detalle de eso? ¿sabes el detalle de eso? de que Jenny tiene esa esa percepción de lo mismo que tú acabas de explicar pero ya ya tiene dos mil y pico en en la mano pero los abogados del estado que fueron contratados por el estado que cobran por por ciento de recuperado dicen que no que ellos quieren los cuatro mil claro porque ellos quieren su función eso es lo que ellos quieren todo el mundo quiere pero eso es lo que tú quieres pero la política no es lo que uno quiere lo que uno pueda esa es la vida en general uno dice la política para acomodarlo a un escenario que es más común y entendido pero todo en la vida es así Luis no es lo que tú quieras es lo que tú puedas exacto pero Rolando lo que sí es yo dije el martes aquí que faltaban 18 18 y aparentemente son 18 lo que falta ¿qué pasa es? 18 18 18 personas más ahora bien Rolando yo entiendo que para que yo no soy quien para yo como dice Rolando dar sugerencias ni órdenes al presidente de la república pero yo entiendo que un juicio sano para el presidente de la república sería suspender o quitar al titulador al 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 encregado de titulación hasta tal y claro claro porque 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 no hay duda de que si te lo llevo en el lío caramba como que tú sabes no no pero que yo digo que ya no es un rumor público ya está no no estamos de acuerdo es que está metido él es y lo extraño es que está metido en algo depurado de titulación antes de ser titular y después es el titular vamos a ver cómo el gobierno enfoca eso porque es una cierta incongruencia que hay pero se necesitan todos los datos para poder dar una sentencia una opinión ajustada pero entiendo que el presidente sanamente para cuidarse él pienso yo a él y su gobierno se debería debería como no quiere quitarlo suspenderlo en funciones en funciones claro para que se aclare lo suyo como todo el mundo sí porque imagínese usted y repito faltan 10 y 8 rolando esta cumbre que empieza hoy que tiene a santo domingo parado claro sí la cosa que no se puede mover uno a pie y cuidado no por todas partes a mí a mí me llamó un ejecutivo ayer mira vamos a reunir un tal sitio no negativo venga tal sitio que yo llego a pie a los que van a salir que nos están viendo por TV Ola Romana si usted va a salir de su casa o va a tenerse que mover use la aplicación de Wage porque el gobierno de la República Dominicana hizo un acuerdo con esa aplicación y es la que está dando las rutas alternativas y cómo llevar llegar a los diferentes puse esa aplicación que el gobierno dominicano por ahí está dando la orientación perfecto ahora bien lo que me oye lo que me llama la atención de este caso es que revive lo que la gente deseaba la lucha contra la corrupción que aunque no estaba muerta estaba en un punto de inflexión medio un punto medio un punto muerto tenía un punto muerto no así porque cuando te sentencian cuando te mandan para tu casa con el grillete tú no estás suelto sí pero tú en tu casa hace transferencia tú en tu casa puedes llamar a la secretaria que vaya tú en tu casa ellos saben bien que no pueden hacer eso porque lo están vigilando y como tú como tú puedes como ustedes lo han hecho toda la vida los calientes no 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 ya entre pero atención con los calientes si usted me va a intervenir el teléfono cuide cuando usted está hablando hubo un caliente me intervenieron el teléfono verdad a mí el mío siempre me iba a intervenir y una conversación que yo tuve con un agente me la estaban discutiendo a mí después no porque tú dijiste que en tal punto en tal cosa cosa yo nada más lo dije por teléfono eso a lo caliente déjenme estar puntiándome miren son dos son dos ustedes este no lo tienen este ustedes no lo tienen ni lo van a tener ¿me tiene jato ya puntiándome el teléfono? bueno pero tuviste que hablar de eso entonces tú te sorprendes que como ellos van a saber qué cosa es ahora bien Rolando ahora bien este juicio o este no podemos llamar juicio porque si el domingo la jueza dice todo el mundo por su casa porque estamos pero en verdad porque uno no sabe Rolando el domingo a las 9 ven las medidas de cohesión y dice Laura Costa que a ella le contrataron un panquete en su casa dice Paque Gonzalo ahora haga bien y no miren Rolando haga bien y no miren nada bien Rolando Gonzalo en su política y en su cosa ayudó mucha gente toda una gente solidaria y hay un pueblo de los que hace beneficiarios que ahora están aclamando su libertad pero de Peralta nadie dice nada que se muera allá adentro hay verdad Peralta está ahí también pero nadie dice nada al profesor que se lo lleva el diablo allá adentro ¿cuáles son los cuatro? Angel Lockhart Angel Lockhart no no los cuatro son 19 pero los cuatro más 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 Angel Lockhart Peralta Gonzalo y y Donald y Donald pero Donald es el principal el principal acusado acusado el principal acusado es Donald porque además hay una acusación que no es por robos y por desfalco sino por utilizar dinero en las elecciones que es la que tiene el pensión pero bueno que todo el mundo lo hace bueno esto me entendió me entendió yo te voy a hacer una pregunta que me la hizo Macoya a mí tú sabes que la gente se mete en rojo en los semáforos aquí en Nueva York en el sitio y allá también pero cuando agarran a uno fue a ese que agarraron tú no puedes comentar que otro se fue entonces ese problema va a pasar mira están preguntando que si tú y yo estamos uniformados no 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 que si estamos uniformados hoy es viernes de Jaden Khan y ya estamos en primavera cuidado cuidado hoy weekend cuidado aquí tú sabes que aquí no se puede andar mucho por la por la cumbre y la gente también está agarrando su chelito que ya en una semana en Semana Santa así es en una semana en una semana en Semana Santa ya si la beventina es mayor mire si la beventina es mayor vámonos vámonos mira vamos a la pausa pero ¿por qué es que nadie pide firma ni pide que saque es mayor yo no sé ni quién es el abogado bueno si el abogado es la abogada es Emily pero nadie nadie está por Peralta nadie ha dicho ay Peralta ay Peralta ay pero ese tiene buen aliado ni siquiera el ajo tiene buen aliado ok cuando en el 2000 cayó preso Feli Bautista Feli Bautista cayó preso por cogiendo cárcel ¿por qué? pero este está cogiendo cárcel también por otra gente no 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 pero él no está cogiendo cárcel está parte de un proceso vamos a ver a propósito a propósito dice el ministerio público que cuando allanó la casa de de Peralta el sábado pasado encontrán el expediente completo las 2200 páginas en una mesa de la casa de de Peralta ¿y cómo llegó ese expediente? acuérdate que un ministro de la presidencia ex ¿tiene gente allá adentro? no vengo acá claro o ayer ni está vendiendo o ayer ni está vendiendo no pero no de ah no 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 ni tu no que tu su un mejor mañana avanzamos juntos en coopera escúr mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo constante 22 banderas, una gran región Iberoamericanos une el amor Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá Nuestra voz es tuya Vigésima octava cumbre iberoamericana 24 y 25 de marzo Santo Domingo, República Dominicana Queremos informarte que Pensamientos Propios Esta semana se emitirá Este sábado a las 12 de la noche Y se repetirá este domingo A las 10 de la mañana Pensamientos Propios Por Canal América Canal 1014 de Optimum La Televisión Dominicana Cuanta sabiduría en este programa Para el mundo Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Mead Sabe a nosotros Hoy junto con el alcalde Eric Arden Con la policía de la Ciudad de Nueva York Nuestro departamento de transportación que dirigimos Está invirtiendo 4 millones de dólares En una campaña en toda la ciudad En 9 idiomas diferentes En los medios sociales Periódicos, radio y televisión Con un mensaje Reduzcan la velocidad Y de esa forma estarán ustedes seguros Los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar Pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores Estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar Reduzca la velocidad A 5 millas por hora El exceso de velocidad Arruina vidas Reduzca la velocidad Queremos informarte Que Pensamientos Propios Esta semana se emitirá Este sábado A las 12 de la noche Y se repetirá Este domingo A las 10 de la mañana Pensamientos Propios Por Canal América Canal 1014 de Optimum La Televisión Dominicana Cuanta sabiduría en este programa Para el Mundo Yo dije que yo no era quien Para yo aconsejar al presidente de la república Ahora yo digo Yo no soy quien para aconsejar a Danilo Danilo si tú O usted Ha recibido toda esta avalancha De 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 solidaridad Por su 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 estado de salud No lo dañe Yendo el domingo A la De que presidir El El encuentro del comité central Retire Por un momento Pero y por qué no Y por qué no Es que si eres tan faminto Que se retire De paso Pero no me queda O tiene que ver A ustedes quieren O encerrar a Danilo Miren que cosa No Mira El PRD Están robando A Peña Que lo sacó Para una actividad Mira lo que le pasó Hombre no Pero eso no fue Por una actividad Eso No 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 Danilo Ponte a Atender tu Proto Talla tus cosas Que esperamos que salga De hecho Digo yo Eh Digo yo Danilo Tú está a tiempo Quédate en tu casa El domingo Con Candy Ahí Tranquilo Nada de eso Para allá Para allá Que ahorita tú te mueres Y nada más te Porque te sale un salón Como le salió a Reinaldo Oye Bueno Mira La gente grande No se aconseja La gente bien No se aconseja Bueno Rolando Yo pasé En esto de aquí Eh La actividad De el ex alcalde De Santo Domingo Oeste Pasando A Al PRM Recuerda Yo Decía Que iba con un problema Con el diputado Váez Y con otro aspirante Del PRM Con Porque Si él se va Para el PRM Evidentemente Un ex Cuatro veces Alcalde Sería la línea Del PRM Pero Resolvimos el problema De otra forma Resuelto Resuelto El problema El decreto 7823 Pómalo ahí en pantalla Dice Se eleva Se eleva A la suma De 150 mil Pesos dominicanos Mensuales La pensión Asignada Por el Estado Dominicano A Francisco Antonio Peña Tavera Titulado De la sede De la identidad Ya lo pensionamos Con 150 Se suelta el problema Y eso fue El 26 de febrero Estos son De los decretos Que yo estoy sacando Del 26 de febrero Ahí es El problema Y dicho Sea de paso Ese decreto Salió El 26 de febrero Y una semana Después Fue que fue El acto Así es Espero que saliera El decreto Por ser el acto De la disputación O sea Acaso no te lo veas Por ese caso No te lo veas No te lo veas Eso es El problema Santo Domingo Este ¿Qué fue? No, no Ya lo que hacé Oja Ya hay un clavo Imagínate Mire señores Yo Hablando De decreto Y pensión Yo vi el nombre Que fue Pero ahora No, no Nada 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 Sigue Sigue A resolver Este problema Ya lo mandó Para su casa Con 150 Mensual Mira ¿Y es malo eso? Mira A mí me lo he hecho Tres veces Ya estoy La próxima vez Que me lo he hecho Lo voy a coger Mira Rolandito Yo había dicho Y fui uno De los críticos Cuando salió El decreto De Dorca La esposa De Marino Sapeña Yo puse el nombre Yo puse todo Pero nunca caí Hasta que Un ex compañero Me dice Pero ese Fulano Doña Dorca La conozco Bastante bien Doña Dorca Aparte de ser Cantante lírica Doña Dorca Era Desde Que ganó Danilo Medina En el 2012 Era la encargada De acceso A la información Del Indotel Ella era la encargada De acceso A la información Del Indotel Cuando Eso significa Que ella está No, no, no Ella sabe Ella está en eso Y cuando Ya trabajó Cuando usted Lo pensiona Usted lo pensiona A usted lo pensionan Con el último sueldo Básicamente Siempre De que usted De que usted De vengó O Le hacen una proporción De lo que usted De vengó Durante tantos años Doña Dorca Ganaba Como cantante lírica Y como Representante De Directoras De acceso A la información En Indotel Y ambas Si usted la sumaba Hacía 200.000 pesos Por eso Pero como Ella gana Como cantante lírica Porque Aquí En En ¿Cómo se llama esto? En el Ministerio De Cultura Hay unos cantantes Líricos Que están Las simpónicas Están todo eso Y cantantes De simpónica Y líricos Que pertenecen Al Estado Que van Haciendo Rondalles Y cosas así Sí Sí Pertenecen Al Estado Entonces Eh Si tú sumas Los dos Te da 200.000 pesos Era Creo que En un lado Eran Ciento 157 160 Y en otro Eran como 40 Te da La pensión Que el presidente Puso ahí Bueno Porque yo había dicho Que doña Dorca Nunca había Trabajado En el Estado Por eso Hago la Canación Y te voy a decir Algo Ella sí Ha trabajado Pero aparte De eso Todavía Hago esto De discusión Que porcentaje Que porcentaje Que porcentaje De tu sueldo Tú recibes En el retiro Porque eso Depende mucho Del lugar De que tanto Riego Tú corras Pero Y de varios Factores Pero por ejemplo Hay algo Hay algo Oye O sea A lo que no somos Nada Somos Trabajamos Durante tanto tiempo Sí Lo que recibimos Más o menos Entre un 15 Un 20% De lo que recibíamos No 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 Rolando Por ejemplo Por ejemplo Yo en mi caso Si yo tuviera 60 y pico de años Yo tengo Casi 2 millones De pesos En pensión Ah bueno Estoy allá En el reino Estoy hablando De allá No me espera Porque la mayoría Tiene cuarto ahí Y ahora te quiere Que le saquen El 30 Para que te pongas Peor Pero oye No oye Lo que te quiero decir Aquí en Estados Unidos La seguridad social El seguro social Te garantiza Que vivas Con el mínimo Que te muera Que no te muera De hambre Que vivas Pero tú no puedes Seguir tu ritmo Que tú tenías antes Porque tú Estás recibiendo El 20% Quizá el 25% En el caso Pero tú sabes Lo que hacen Aquí Que lo he visto Yo Aquí te dan El decreto De que tú Estás pensionado Y ponen En este mismo Trabajo Con la cédula Del hijo No Eso es Eso es ilegal Por Dios No es así Pero que lo hacen Rolando Aquí lo hacen Es más Periodistas Aquí lo están haciendo Periodistas Aquí son Razones públicos De instituciones Pensionados Entonces el camino Es largo El que queda Yo te estoy diciendo El que queda Es largo Rolando Lo que tan sabrosito Son los Los guardias La guardia Están con eso La fuerza armada En sentido general Se le aumentó Ayer De un 32 A un 44 Por ciento Óyeme Cuál es Como el asunto Ahora Atención a los guardias Amigo mío Un raso Se le aumentó Un 44 Por ciento A un raso De 117 De 17 mil pesos Va a ganar 24 Ahora Un raso Un cabo De 19 mil 163 Va a ganar 26 mil 233 Los sargentos De 21 mil De 21 mil 377 Van a ganar 28 mil pesos Los sargentos mayores De 22 Los llevaron a 30 Te oigo Los tenientes Los tenientes Más cae Que es esto De que subteniente Yo no lo sabía Ese ni a la guardia 26 mil Del 26 Lo mandaron a 30 Los subtenientes Dos De 32 Lo mandaron a 37 Los cadetes Los cadetes Que salen Primero Segundo Tercero Y cuarto Año Van Le aumentaron Un cadete De primer año De 25 mil Va a ganar 26 mil En el segundo De 27 A 28 Y así sucesivamente Pero Entonces Hay que comentarle A los coroneles Y a los generales Porque ya están muy cerca A todo el mundo ¿Quién soy yo o no? Bueno Deje a esa gente Tranquila Por ahora Porque Además Ayer Gracias a Dios Al presidente De la república Y como yo siempre he dicho Él lo hace En marzo A lo que me tenían La cabeza huerta loca Ayer salió el listado De los ascenso De la policía Salió el listado Saludable Salió el listado Ya Lo malo es que No salió los retiros Ni quitando Eso es lo malo Pero a los policías Tengo la lista Es que Yo tengo la lista aquí El que quiera Que me llame Que yo le digo Tengo la lista aquí En la mano Vamos a la pausa Mi tierra alberga Banderas hermanas Que construyen juntas Un mejor mañana Avancemos juntos En cooperación Mujeres y hombres De cada rincón Tengo voz Y me siento parte Hablemos de estudio Y trabajo Constante 22 banderas Una gran región Y de la América Nos une el amor Esta cumbre es tuya Vamos hacia allá Nuestra voz es tuya Vigésima octava Cumbre Iberoamericana 24 y 25 de marzo Santo Domingo República Dominicana Queremos informarte Queremos informarte Que pensamientos propios Esta semana Se emitirá Este sábado A las 12 de la noche Y se repetirá Este domingo A las 10 de la mañana Pensamientos propios Por Canal América Canal 1014 De Optimum La televisión Dominicana Cuanta sabiduría En este programa Para el mundo Saludos A todos mis seguidores Soy yo Su chica Victoria Y hoy es el día De mi dosis de refuerzo De COVID-19 Vamos Hola abuela Hoy me toca Recibir la dosis de refuerzo Si Yo también recibí La mía No me gustan las agujas Pero Me encanta mi café con leche Esta nueva vacuna No solo me va a proteger a mi Sino que también Va a ayudar A mantener a mi abuela Sana y salva Ya saben Que se trata de mi familia Listo He recibido Mi dosis de refuerzo Y esta vez Ni siquiera me ha dolido Muéstrenle a su chica Un poco de amor Miren la corita Tan bonita Que me dieron Ya hemos terminado Mi gente Ahora estoy reforzada Protegida Y totalmente activada Para el día de hoy Etiqueta Me reforce Amigos Salimos Visita NYC.gov Diagonal Vaccine Finder O llama al 877-829-4692 Para pedir una cita Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a vivir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va a omit Saben a nosotros Queremos informarte Que pensamientos propios Esta semana Se emitirá Este sábado A las 12 de la noche Y se repetirá Este domingo A las 10 de la mañana Pensamientos propios Por Canal América Canal 1014 de Optimum La televisión dominicana Cuanta sabiduría En este programa Para el mundo Ronaldito Tenemos Dato informativo De Coronelio Olivo Si, una actividad De tu amigo Y Dani Y Dani Rodríguez Vamos con Coronelio Olivo Y su data informativa Yo soy Coronelio Olivo Y esta es otra Data informativa Para todos ustedes Desde cualquier punto De la ciudad De Nueva York Estas son las noticias Con la continuidad En la ejecución De proyectos En la ciudad De Nueva York Y la celebración Del Día del Agua El alcalde De esta ciudad Eric Adams Junto al departamento De transporte Representado por el comisionado De esta oficina Y Dani Rodríguez Y junto a oficiales Selectos Anuncian Harland River Greenway Para crear Siete millas De vías verdes En el Bronx A lo largo De la orilla Del río Harland Hay que ver Con crear Líneas verdes Líneas de transportación Bajo una perspectiva De comunidad Bajo una perspectiva De que ahora Bajo el liderazgo De nuestro alcalde Trabajando con los líderes Federales Como el congresista Espaillat Los otros oficiales Selectos De esta área Los grupos Que han estado Abogando por décadas Pidiendo que el Bronx Tenga una mejor línea De Greenway De transportación Lo conecte a todo El plan fue anunciado Sobre High Bridge Un tramo de ciento setenta y cinco años Que conecta el Bronx Con el Alto Manhattan Y que da Aún Aparte Del espacio verde Con la presencia De la presidenta Del Bronx Vanessa Gibson La concejala Pierina Sánchez Y de la asambleísta Adriano Espaillat Que vengan más recursos Todavía Para proyectos Como este Que pueden Redefinir Nuestras Comunidades Del Alto Manhattan Y del Bronx Anunciando Que vamos a comenzar Un proceso comunitario De escuchar Las voces De los residentes De aquí Sobre como Yo ven Que se puede Conectar Todo el Bronx Desde la parte De Van Kohler A más bajo Llegar a Randall's Island Entonces Lo que estamos buscando Es justicia Del medio ambiente Es nosotros Asegurarnos De que En los lugares De familia Trabajadora También haya Asequibilidad Para que la persona Puedan montar La bicicleta Cuando sea posible Cerca del agua Pero también Nosotros imaginarnos Cómo podemos Traer más formas Que la gente Puedan cruzar Hacia el frente Del agua Caminando Algo que también Tienen los residentes En la parte De la parte Si nosotros Tenemos 11 puentes Que conectan Al Bronx Y a Manhattan Entonces Esos 11 puentes Solamente este Y el de Washington Son los que Uno puede caminar O montar La bicicleta Para cruzar Tenemos que seguir Abriendo Esas conexiones Proyecto De remozamiento De áreas verdes Que aporta A la salud A visitantes Y residentes Que transitan Al aire libre Con más seguridad A transeúntes Y ciclistas Estas fueron Las informaciones Para todos ustedes En este momento Otra data informativa Yo soy Coronelio Olivo Más adelante Más noticias Oye Pirina Ha mejorado Su español Pirina Si ella A mí no me gusta A mí no me gusta Hablar mucho de ella Porque ella es Campeona De allá De Estados Unidos De Taekwondo Yo siempre le he dicho A ella De El Egipto De El Egipto Ella es Campeona De Taekwondo Su mamá es chiquito Pero tiene una patada Que es muchacho Por eso Yo estoy Confundido Este año Hay elecciones De De concejales No Es el año que viene Pero el año que viene Son presidenciales Coinciden ahí Coinciden algunas Coinciden Pero esto Y congresuales También Vamos a ver Adriana Tiene la boleta El año que viene Ah porque Adriana Cada dos años Pero este muchacho Que ganaron Los siete que ganaron Ya no se les ve Ahora Este año No Eso es Por cuatro años ¿Y cuándo fue? Por el año pasado En un año En un año En el 20 ¿Cuándo fue? Ajá En el 20 Estamos en el 23 En el 24 Van a volver Son cuatro años Los concejales Son cuatro años Atención a los jugadores Dice la Lotería Nacional Que Ni los sorteos de la Teca Ni la primera Ni la suerte Están Van a estar supervisados Por la Lotería Nacional Si a usted lo tumban Ya es el problema azul Pero ni los sorteos de la Teca Ni la primera Ni la suerte Estarán Estarán Vigilados Supervisados Por la Lotería Nacional Porque No cumplieron Los requisitos Reglamentarios Mañana Ya ustedes verán El promo Pensamiento propio A las 12 de la noche Con repetición El domingo A las 10 de la mañana Repetimos Que el lunes A las 9 de la noche Metro por metro Con Hector Reynoso Se integra a la parrilla De Canal América Y tendremos de nuevo Empezamiento propio Al 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 Borro President De Brooklyn O Al De Brooklyn Declaraciones De nuevo Ya ustedes saben Mañana a la media noche Y el domingo A las 10 de la mañana Entonces levanta Y prende el televisor Ahí Nos vemos Que me pasé Y después dicen Que este es el único programa Que dejen que se pase Nos vemos Nos vemos Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!